¡Cuántas opciones! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hola! ¿Cómo estás? No te costaré ni un céntimo. Sí, tengo gustos caros. Bueno, soy la muñeca para ti. ¡Guau! ¡Eres perfecta! ¡Mamá, mamá! ¡Quiero esta! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Sabes mi riente qué es eso? ¡Ah! ¡Elijo esta! Ok, la llevaremos. ¡Guau! ¡Gracias, señora! ¡Vuelvan cuando quieran! ¡Vamos, cariño! ¡El coche está esperando! ¡Guau! ¡Hay tantos juguetes! ¡Hola! ¡Estoy contando dinero! ¡Lo siento! ¡Ares silencio! ¿Qué juguete debería comprar? ¡Qué bonito! ¿Cuánto sale? ¡No puedo permitírmelo! ¡Soy rico! ¡Yujú! ¿Puedes ayudarme? ¿Qué puedo comprar por esto? ¡Ah! ¡Déjame hacer eso! ¿Es una broma? ¡Oye, era mío! ¡No puedo creer que hicieras eso! ¡Es mi dinero de bolsillo! ¡Lo estuve ahorrando! ¡Espera! ¡Hay algo aquí! ¡Es... ¡Es una muñeca! ¡Y es gratis! ¡Guau! ¡Este es mi día de suerte! ¡Tú vienes conmigo! ¡Pondré esto aquí! ¡Solo falta una cosa más! ¡Esta estantería es muy bonita! ¡Quedará genial en el baño! ¡Aquí tienes un poco de motivación! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar! ¡Serás muy feliz aquí! ¡Mmm! ¡Debes de tener hambre! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate para untar! ¡Abre grande! ¡Oh no! ¡¿Qué he hecho?! ¡Manché tu vestido! ¡Lo siento mucho! ¡Solo hay una cosa para hacer! ¡Tendremos que limpiarte! ¡Espera un segundo! ¡Algo no está bien! ¡No tenemos bañera! ¡Tenemos que arreglar eso! ¡Ajá! ¡El dinero resuelve todos los problemas! ¡Ajá! ¡Necesito una entrega urgente! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Espera! ¡Es una bañera de aspecto extraño! ¡Estoy muy confundida! ¡Oh! ¡Tienes que abrirlo! ¡Ah! ¡Esto me gusta más! ¡Se ve perfecta! ¡La pondré en el baño! ¡Uh! ¡Es tan chic! ¡Llanémosla de agua! ¡Mmm! ¡No es lo suficientemente relajante! ¡Sé lo que le falta! ¡Esos lindos corazones! ¡Ok! ¡Tu bañera está lista! ¡Te va a encantar! ¡Guau! ¡Estás viendo esto! ¡Mmm! ¡Tú tampoco te ves bien! ¡Estás muy sucia! ¡Mmm! ¡No sale! ¡Espera! ¡Fregaré más fuerte! ¡Ah! ¡Creo que lo empeoré! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Creo que tengo una idea! ¡Ven conmigo! ¡Guau! ¡Ese baño se ve muy bien! ¡Parece que lo está disfrutando! ¡Ajá! ¿Puede mi muñeco usar la bañera? ¡¿Qué?! ¡De ninguna manera! ¡Fuera de aquí! ¡A veces puede ser tan mala! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¡Debe haber algo que pueda usar! ¡Dame un segundo! ¡Ajá! ¡Una brillante moneda de oro! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Veamos qué tenemos! ¡Mmm! ¡No mucho! ¡Lo vaciaré todo! ¡Necesito verlo mejor! ¡Con esto tengo que trabajar! ¡Esto no servirá! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Esto podría ser útil! ¡Sí! ¡Puedo hacer algo con esto! ¡Hagámoslo! ¡Comenzaré doblando el papel en forma de triángulo! ¡Voy a hacer un pliegue! ¡Ahora haré un triángulo más pequeño en la parte inferior! ¡Puedo plegar la parte inferior! ¡Haré lo mismo en el otro lado! ¡Justo así! ¡Me alegro de haber tomado esas clases de origami! ¡Vienen muy bien! ¡Solo espero no hacer una grulla! ¡Ok! ¿Y dónde estaba? ¡Ah! ¡Estaba doblando papel! ¡Doblaré los lados! ¡Así está perfecto! ¡Luego lo volveré a abrir! ¡Creo que son todos los pliegas que necesito! ¡Ahora puedo empezar a montarlo! ¡Pellizcaré los lados! ¡Y haré una forma de bañera! ¡Guau! ¡Realmente está tomando forma! ¡Queda un lado más por hacer! ¡Tendré que pegarlo! ¡Le pondré pegamento en barra! ¡No quiero que se termine desarmando! ¡Eso debería bastar! ¡Ahora puedo terminarlo! ¡Puedo dejarlo de lado por ahora! ¡He cortado una tira larga de cartulina! ¡La enrollaré! ¡Me aseguraré de que esté bien apretada! ¡Ahora lo doblaré ligeramente! ¡Este será el grifo! ¡Ya está! ¡La bañera está lista! ¿Qué te parece? ¡Lo sé! ¡Es genial! ¡Vamos a probarla! ¡Este parece un buen lugar! ¡Va a quedar lindo y acogedor! ¡¿Cómo está el agua?! ¡Espera! ¿Dónde están mis modales? ¡Te daré un poco de privacidad! ¡Oh! ¡Ya terminaste! ¡Estás limpia! ¡Te ves increíble! ¡Y hueles genial! ¡Hicimos un gran trabajo! ¿Listas para hacer esto? ¡Señoritas, se enciendan los motores! ¡Tres! ¡Dos! ¡Esperen la señal! ¡Uno! ¡Ya! ¡Eso es una locura! ¡Oh no! ¡Se estrelló! ¡Eso es intenso! ¡No puedo apartar la vista! ¡Es una carrera hasta la línea de mesa! ¡Woohoo! ¡Ganaste! ¡Eres lo mejor! ¿Podemos hacer una carrera! ¿Qué? ¡No! ¿Si quieres tienes coche? ¡Eh! ¡No! ¡Eso podría ser un problema! ¿No crees? ¡Nunca podemos divertirnos! ¡Y ahora me quedé sin bocadillos! ¡Pero esto me da una idea! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡Abriré la caja! ¡Ahora la doblaré! ¡Haré un gran agujero en el centro! ¡Y agujeros más pequeños en los laterales! ¡Ahora tengo que pintarlo! ¡Voy a usar este rosa brillante! ¡Quedará muy bien! ¡Lo aplicaré sobre la caja! ¡Quiero una capa uniforme! ¡Esto es justo lo que quería! ¡Ahora lo dejaré secar! ¡Queda trabajo por hacer! ¡Cortaré medios círculos de un trazo de cartulina! ¡He doblado los bordes! ¡Estas serán mis ruedas! ¡Las encajaré en los agujeros laterales! ¡Luego terminaré de decorar el coche! ¡Este será el capó! ¡Vamos a necesitar luces! ¡Tenemos que ver por dónde vamos! ¡He pintado palitos de lado de rosa! ¡Pueden ir en el capó! ¡Hice asientos con un trozo de espuma! ¡Y este será el parabrisas! ¡A rodar! ¡Tenemos una carrera que ganar! ¡¿Qué es eso?! ¡Es el coche de mi muñeca! ¡Ah, claro! ¡Si tú lo dices! ¡No será una gran carrera! ¡Mi coche viene turbo! ¡Bueno, yo tengo un palo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Mira lo rápido que va ese coche! ¡Guau! ¡Qué carrera! ¡No me toques! ¡Espera! ¡¿Qué es eso?! ¡Bien visto, Kipi! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Guau! ¡Una muñeca en la basura! ¡Es un sueño! ¿Suelos pasar el rato en la basura? ¡Mira lo que encontré! ¿Ya no sé si es una muñeca? ¡Esto es una muñeca! ¡Guau! ¡Parece una princesa! ¡Pero mi muñeca tiene una casa! ¡Supera eso! ¡Oh, dulce, dulce niña! ¡Tienes que ver esto! ¡Tiene todos los dispositivos más modernos! ¡Mi muñeca es tan feliz viviendo aquí! ¡Es mejor que tu casa de cartón! ¿Con qué ser así, eh? ¡Atrévese a desafiarme! ¡Oh, lo haré! ¡Hagámoslo! ¡Bienvenida a casa! ¡Es un poco pequeña! ¡Es genial, Serrica! ¡Podemos comprar las mejores cosas! ¡Es tan injusto! ¡Solo mira tu ropa! ¡Está sucia y rota! ¡Ojalá pudiera regalarte un vestido bonito! ¡Este vestido es precioso! ¡Se lo merece! ¡Ahora solo está presumiendo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Puedo usar mi jersey! ¿Qué estás haciendo? ¡Haremos como si no lo hubiéramos visto eso! ¡Tengo una gran idea! ¡Pondré mi muñeca dentro de la manga! ¡No es exactamente lo que imaginaba! ¡Tal vez si la envuelvo alrededor de ti! ¡No, eso se ve peor! ¡Esto no funciona! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Quierta puede usar esta bolsa de plástico! ¡Sí, eso hará el trabajo! ¡Es hora de cambiar la imagen! ¡Cortaré la bolsa en forma de vestido! ¡Luego la pondré sobre mi muñeca! ¡La ataré en el medio! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Deberías estar en una pasarela! ¡Eres tan glamorosa! ¡Eva, mira esto! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Eso no puede estar pasando! ¡Es una emergencia! ¡Justo a tiempo! ¡Eso es justo lo que quería! ¡Es de oro real! ¡Guau! ¡Realmente se queda bien! ¡Parece una estrella de cine! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Creo que te vas a poner celosa! ¡Guau! ¡Es muy bonito! ¡Deberíamos hacer una fiesta! ¿Qué? ¡No! ¡Nosotros nos divertimos con la hélice! ¡Como sea! ¡Eso es tan difícil! ¡Decisiones! ¡Decisiones! ¿Qué zapatos debería usar? ¡Tienen que hacer juego con mis zapatos! ¿Esos? ¡No! ¡Necesitaremos zapatos para ti! ¿Te gustan mis calcetines? ¡Ignuna el agujero gigante! ¡Eso es un poco vergonzoso! ¡Espero que nadie haya visto eso! ¡Lo esconderé rápidamente! ¡Así está mejor! ¡Pero aún tenemos que encontrarte unos zapatos! ¡Echaré un vistazo en este cajón! ¡Quizá haya algo que nos pueda servir! ¡Ugh! ¡Arañas! ¡Ay! ¡Me atraparon! ¡Achú! ¡Tengo que limpiar más a menudo! Bueno, no hay mejor momento que el presente. ¡Espera un segundo! ¡Ya lo tengo! ¡He dibujado un óvalo en esta esponja! ¡Ahora lo recortaré! Haré lo mismo con esponjas de distintos colores. ¡Esto será muy colorido! ¡Ahora las zapilaré unas encima de otras! ¡Justo así! ¡Pegaré otro trozo de espuma alrededor! ¡Muy bien! ¡Pruébatelos! ¡Guau! ¡Son de la talla perfecta! ¡Vamos a probártelos! ¡Amiga! ¡Qué bien te ves! ¡Tienen estilo y son prácticos! ¡Quiero un par para mí! ¡Oye, Eva! ¡Mira estos zapatos! ¡No me decido! ¿Qué? ¡Oh, guau! ¡Son mucho mejores que estas cosas viejas! ¡Mejor voy a clase! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡A eso le llamo una casa de muñecas! ¡Yo haría una casa de muñecas mejor! ¡Definitivamente me apunto al concurso! ¡Voy afuera del camino! ¡Quiero participar! ¡Suéltalo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Yo! ¡Yo quería el bolígrafo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Eso volvió! ¡Quítame esto de encima! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Mira esto! Podría usarlo para mi casa de muñecas. ¿Por dónde empiezo? Quiero que sea perfecto. Borro las paredes de la caja. Puso hojas de papel de colores. Es rápido y fácil. ¡Guau! ¡Qué colorido! ¿Qué te parece? Lo sé. Te encanta. Tengo buen ojo para el diseño. ¿Qué le pasa a Britney? ¿Ya ha empezado? Sí, lo sé. Impresionante. Está bien sentir envidia. Me falta inspiración. ¿No? No, no me gusta. ¡Oh! Parece prometedor. Ahora a esperar. ¡Yuchú! Me encanta esta parte. ¡Ay! ¡Es tan lindo! ¡Me encanta! ¡Vamos! Echa un vistazo. Tiene todo lo necesario. No, ¿no te gusta? No pasa nada. Tiene arreglo. Solo falta un poco de oro. Siempre supe que tenías gustos caros. Esto va a cambiarlo. Corta las hojas a medida y van en las habitaciones. ¿Qué te parece? Sabía que te gustaría. Tengo mucho sueño. ¿Tú también estás cansada? Soy la que hace todo el trabajo. ¿Ok? Ya sé qué hacer. Haré alteraciones a esta cortina. De hecho, tomo algunas piezas de ella. Esto servirá. Hice una cama de cartón. Uso la tela de las cortinas como sábana hace de acogedor. Ten tu sueño de belleza. Está algo vacío. Le faltan muebles. ¡Dulces sueños! Es una buena idea. Justo lo que hace falta. Tengo un plan. Vamos. Hola, Kendall. ¿Qué haces? Quiero esa espuma. Te pagaré por ella. Guau, piensa en todo lo que podría comprar con esto. ¡Mmm, chocolate! ¿Estás bien? Guau, ¿sabes regatear? ¿Más dinero? Guau, ¡es el mejor día de todos! Guau, guau. Esto ya es ridículo. ¡Oh, soy rica! Nunca fui tan feliz. Tómala. Es toda tuya. Por fin. Haré la cama más suave del mundo. Corté un rectángulo de espuma. Ahora a decorarlo. En dorado, obviamente. Pero falta un poco de glamour. Presiona estos alfileres al otro pedazo de espuma. Parecen perlas. El último. Ahora junto todo. Será el reposacabezas. También falta una manta acogedora. Y almohadas. Guau, se ve increíble. Parece un buen lugar. Ahora añado cinta al techo. Será como una cortina. Quiero que te relajes. Creo que es todo. Adelante, acuéstate. Buenas noches. ¡Ay, necesito esto! Comí tantos dulces. Mi dentista se va a enojar. ¡Despierta! Digo, ¡kikirikí! ¿Ya está mañana? Dormí muy bien. ¿Y mi muñeca? Creo que ya sé. Oye, ¿qué haces allá abajo? No me ignores. Ven aquí. ¿Me oyes? ¿Qué has hecho? ¡Mírate! Tienes chocolate en toda la cara. Hay que limpiarte. Sin discusión. No seas así. Ok, ya sé. Hay que darle un cambio de imagen a esta bañera. Le pondré pintura dorada. Esta esponja le dará textura. Una vez seca, coloco cinta por el borde. ¡Wow! Es tan decadente. Hay que bañarse con estilo. Y tengo un inodoro dorado a juego. Pero podría mejorar. Pinto el asiento y le espolvoreo purpurinas. Luego añado cinta dorada a la cisterna. Y una cadena de oro. Nunca vi un inodoro así. ¿Está listo? ¿Qué te parece? Te mereces lo mejor. Los pondré en la casa. El inodoro va aquí. Y la bañera junto a tu cama. Es el baño más lujoso. Hay que llenar la bañera. ¡Oh! Podemos usar esto. Vierta el refresco en la bañera. Para que tengas burbujas. Pongo mentas. Ahora es un jacuzzi. Entra. Relájate. Es tu momento. Soñé con dulces toda la noche. Alto. Oh, sí. Era real. ¿Y ese olor? Oh, vamos. Basta ya. Es tan asqueroso. ¿Qué comiste? Oh, voy a vomitar. Chica, tienes un problema. Toma una ducha, ¿sí? Solo tengo un popote. Pero no importa. Tiro y doblo el popote. Tomo unas tijeras. Corto el popote aquí mismo. Hago otro corte por la parte flexible. Ahora pego las piezas. Pego una cuenta roja y un azul. Ahora debo hacer un inodoro. Hice la base de espuma. Le envuelvo cartón. Y luego hago el asiento. Tengo todo lo necesario. La ducha va en la pared. Y ahora tienes un baño. Hagamos lo más hogareño. Ok, entra ahí. Hay que limpiarte muy bien. Te daré privacidad. Eso salió bien. ¿No te sientes mejor ahora? Hueles increíble. Pero tu vestido aún tiene chocolate. Tranquila, te conseguiré un traje nuevo. Amo ir de compras. No hay nada mejor. ¡Guau, qué emocionante! Veamos qué tenemos. No estoy segura. Hay que probar algo diferente. ¿Alguna idea? ¡Alto! Esta tela durada. Creo que es hora de un atuendo a la medida. Pongo la tela en la mesa. Hice una plantilla con cartulina. Ahora a cortar. Luego uno las piezas. Ah, fue más fácil de lo que pensé. Pruébatelo. Guau, arrasas con este atuendo. Pareces modelo. ¿Deberías ser profesional? Refrescante. ¡Ay, no! ¡Hay que moverse! ¿No te sientes mejor? Guau, hueles tan bien. ¿Pero qué? ¡Mira ese traje! Podemos hacer algo mejor. Voy a buscar algo primero. Hmm, ¿no está aquí? ¿Dónde estoy? Este no es mi cuarto. ¿Qué haces aquí? ¡Oh, lo que necesito! ¿Quieres mi máscara? Oye mi maletín. ¡Genial, gracias! ¡Gracias! No, la tengo. Oh, espera. ¿Cuánto te debo? ¿Sabes qué? Tómalo todo. ¡Adiós! ¿Quién era? Hagamos un traje. Oh, nos falta una cosa. Usaré esto. Será muy elegante. ¡Adelante! Primero corto las correas de la máscara. Lo hago en ambos lados. Luego corto la máscara. Voy al centro. Tomo dos piezas de material. Las pondré juntas. Ahora a pegarlas. Y a doblarlas. Así de fácil. Una falda preciosa. Aquí tienes. ¡Guau! Complementa este top. Y un pañuelo. Gran elección. Falta un perchero. Nunca hay suficiente ropa. Te ves perfecta. Adivina qué tengo. Te falta un sitio para sentarte. Precioso, ¿no? ¡Guau! ¡No! ¡No puedo mirar! ¿Qué? ¿De dónde salió esto? ¡La silla! ¡Se arruinó! Sí, yo diría que sí. ¡Dámela! ¿Por qué pasó esto? Lo siento mucho. ¡Aguarda! ¡Qué tonta soy! La puedo cubrir de dorado. No puedo creer que olvidara esa parte. Un pequeño pliegue aquí. ¡Y está listo! Se ve aún mejor. Tal vez eso pasó por un motivo. ¡Guau! Complementa la habitación. Ve a tu trono. ¿Qué opinas, Kendall? Déjame ver eso. ¡Guau! ¡Qué elegante! Un segundo. Podría hacerle un sillón a mi muñeca. ¡Ya lo tengo! Junté estas esponjas. Ahora les pongo pegamento. Lo aplico por doquier. Luego doblo un trozo de tela encima. La ajusto con pegamento. La mantengo lo más lisa posible. Pongo fieltro negro al centro. Ya puedo girarlo. Repito en la espalda y los lados. Y tenemos un sofá. ¡Pruébalo! Parece muy cómodo. Tengo algunos accesorios para ti. Las pequeñas cosas tan personalidad. Seguro que tienes hambre. Come un poco de pastel. Y toma algunas plantas. ¿Qué tal un poco de arte mural? Yo prefiero los clásicos. Y una foto de tu pareja. Ya casi terminamos. ¡Guau! A eso le llamo un hogar. Es como un palacio. Oye, ¿te importa? Perdón. Ah, me encanta lo que hiciste. Es tan durado. Sí, era la intención. Y, ah, tu casa de muñecas es diferente. En el buen sentido. ¡Mira! ¡Algo ocurre! ¡No puede ser! ¡Ganamos! ¡Felicidades! ¡Guau! ¡Estoy feliz! Es bien merecido. Oh, Ken. Eres tan guapo. Me encanta tu cabello. Disculpa. Ken es mi novio, así que... Oh, arruinas todo. Ya verás. Eres mío, Ken. ¿Con que sí? ¿Ah? Ken pertenece a estos brazos. Oh, sí. Ya me escuchaste. ¡Suéltalo! ¡Nunca! Pero yo lo tuve primero. Oh, no es verdad. ¡Oh, no! La casa de los sueños. ¿Y ahora qué? ¡Guau! ¿Qué es este lugar? ¡Cuántas cosas geniales! ¡Vaya! No todo es boni. ¡Guacala! ¡Guacala! ¡Qué asco! ¡Ah! ¿Podemos cambiar de lugar? Bueno, si insistes. Ya me siento mejor. Es la hora de comer. Mi momento favorito del día. Todo listo. Mmm, está muy bueno. ¿Qué desprolija. ¿Qué desprolija? ¿A quién llamas desprolija? A ti. ¡Uf! ¡Ups! Lo siento. ¡Qué asco! Yo ya estoy llena. Tenemos que arreglar ese cabello. Lo siento. ¡Tus preciosos mechones! Me duele más a mí que a ti. No me odies. Es tan triste. Te ves tan diferente. Ahora. Muy bien. Un último mechón. Se ha ido para siempre. Lo difícil ya ha pasado. Y ahora eres calva. Oh, se me rompió la pulsera. Es una desgracia, con suerte. Te mostraré por qué. Empezando con un poco de pintura dorada. Luego pasamos al pegamento. Estas joyas serán tu nuevo cabello. Esto es impresionante, ¿no? Oh, qué linda. Eso sí que es una mejora. ¿Quién necesita cabello, verdad? ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Qué brillante! ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué asco! Espera un momento. Quizá pueda usar estas cosas. Este cabello se irá. ¡Hora de rasurarte! ¡Tarán! Pero aún no he terminado. Ahora tenemos una superficie plana. ¿Por qué no usar azul y rosa, verdad? Esto se ve muy bien. Solo necesitamos algunos agujeros aquí. Es hora de los globos. Solo los meteré de uno a por vez. ¡Perfecto! Este sí que es un cabello divertido. ¿No crees? ¡Viva! ¡Guau! ¡Interesante! ¡Ajá! A mí también me gusta tu muñeca. Es tan chic. ¡Ah, gracias! Deberíamos abrir nuestro propio salón. ¡Oh, es de los grandes! ¡Mira esto! Aleja ese dedo de mí. Yo mantengo mis manos limpias. Yo también. De verdad, no se ve muy bien. ¿Quieres jugar al salón de manicura? Solo necesitas un poco de atención. Se ven bien. No he terminado. ¡Oh, no! ¡El esmalte de uñas! ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¡Vaya! Este vestido está totalmente arruinado. ¡Míralo! Espera. Tengo una idea. Afuera lo viejo. Y hola lo nuevo. Hora de la cinta. Es hora del esmalte. Bonito, pero necesita algo de brillos. Y ahí lo tienes. ¡Qué glamorosa! ¡Vaya! Sí, gracias. Es genial. Yo también quiero un vestido nuevo. Me vendría bien un poco de té verde. Solo necesito la botella. Es un diseño tan bonito. Debo ajustarlo al cuerpo. Perfecto. Está listo. ¡Tarán! Súper bonito, ¿verdad? Es como si lo hubieran hecho para ella. Y así fue. ¡Oh, mi té! Sí. ¡Piu! ¡Vaya! Y también sobró un poco. ¡Lo logré! ¿Qué lograste? ¡Uh! Sé cómo hacerlo mejor. ¡Tarán! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Misión cumplida! ¡Wow! ¡Está genial aquí abajo! ¡Cuánto chicle! Y además es gratis. ¡Genial! ¡Guácala! ¡Qué asco! Este material es muy moldeable. ¡Perfecto para zapatos nuevos! ¡No te muevas! ¡No te muevas así! Porque voy a usar una navaja. ¡Pasemos ahora a los detalles! Debo hacer movimientos lentos. Al final todo saldrá bien. ¿Lo ves? Hora de endurecer a este chico malo. Y ahora podemos añadir agujetas. No puede haber zapatos sin suelas. ¿Lo ves? Zapatos nuevos. ¿Lo ven? ¿Qué? ¡Wow! ¡Son bonitos! Te vendría bien un par nuevo. ¿Un globo? ¡Lo intentaré! Primero pongámoslos en esos pies. A continuación les pondré una capa transparente. Casi terminó. Hay que endurecernos. Y mientras tanto... Pon esmalte en un recipiente con agua. Confía en mí. Prepárate para la magia. Todo está en la inmersión lenta. ¿Lo ves? Ahora solo tienes que añadir un tacón y algo de brillantina. ¡Es fabuloso! ¡Hola, botas! ¿No son adorables? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Quieres ir de compras? ¡Claro que sí! ¿Qué es eso de ahí? ¡Wow! ¿Es un mapa del tesoro? ¡Wow! ¡Igual que los de los piratas! ¡Hagámoslo! ¡El tesoro está en la X! ¡Y ahí es a donde iremos! ¡Veamos! ¡Estoy casi lista! ¡Yo también! ¿Pero qué hay de nuestras Barbies? ¡Oh! No podemos abandonarlas. ¡Un momento! Le haré un vehículo a la mía. La primera parte está lista. ¡Este viejo recipiente de plástico servirá! Solo debo fijarlo a la parte delantera. ¡Siéntate aquí, amiga! ¡Viajamos con estilo, nena! ¡Uhú! ¡Cuidado con la colina! ¡Genial! ¿Cómo puede viajar mi Barbie? Quizá pueda usar esto. ¡Amazing! Pero es demasiado básico. Necesito trazar un diseño. Luego le pondré toneladas de brillantina. ¡Vaya! ¡Hora de recortar! Estas alas te llevarán a cualquier lugar. ¡Vuela con el viento, cariño! Pero no tan lejos. ¡Bien hecho! Y ahora es el momento de un cambio de look. Vamos a reventar esos granos. Y ahora recibirás una mascarilla. Deja que la mascarilla haga su magia. ¡Ahora vamos a ver tu cara bonita! Veamos cómo le va a nuestra otra amiga. ¡Oh! A ella también le vendría bien un nuevo look. Toma, un viejo masajeador. Límpialo y añade crema de afeitar. Ahora es el momento de exfoliar un poco la cara. Creo que frotaste demasiado fuerte. No te preocupes. Está ahí mismo. Solo vuelve a ponérsela. Y enjuaga. ¿Por qué no nos regalas una sonrisa? ¡Oh! ¿Hay un dentista en la casa? Bueno, podemos usar este kit de higiene. ¡Mira! ¡La pasta de dientes brilla! ¡Y pronto esos dientes también brillarán! ¡Oh! A esta muñeca le vendría bien una dentadura nueva. ¡Acuéstala! Toma un chicle blanco. Y estíralo sobre esa sonrisa. ¡Ajá! ¡Oh! ¿Tienes más de ese chicle? Ahora un poco de cuidado del cabello. ¡Oh, oh! No creo que podamos tapar eso. Así que, ¿por qué no empezamos de cero? ¿Sabes? Esa cabeza fue hecha para ser decorada con joyas. Así que vamos a hacerte un peinado digno de ti. Con cadenas brillantes y todo. Es una rubia dorada de 24 kilates. En cuanto a tu muñeca, bueno, al menos a este perro le gusta su cabello. Supongo que es un buen juguete para masticar. Bueno, o lo que queda de ella. ¡Ya sé! Tomemos un periódico. Corta unas tiras finas. Y usa las tijeras para rizarlas. Colócalas con tirabuzones. Pronto será una auténtica chica con rizos. No olvides añadir algo de color. ¡Soy yo o algo huele mal aquí! Sí, creo que encontramos la fuente. Vacía ese contenedor. Decóralo con brillantina. Y joyas de formas bonitas. Y no podemos olvidar el grifo o el agua. Porque creo que alguien recibirá un baño. Pero no puedes bañarte sin jabón. Y un buen cepillo. Por supuesto, algunas personas prefieren ducharse. Si es así, consigue el material adecuado. Eso podría funcionar para las paredes. Y transforma una tapa en una ducha. Ahora tenemos que instalar algunas tuberías. Este popote podría ser una gran cañería. Pégala a la pared. Y cuelga una cortina. Límpiate, enjuágate y repite. Y recuerda, no hay nada mejor que una buena limpieza con esponja. O algo que se le parezca. Comprar regalos puede ser muy divertido. Pero recuerda, algunas personas prefieren el dinero en efectivo. ¿Por qué no lo doblamos en tiras? Podemos usarlo para hacer un vestido nuevo. Lo completaremos con un cinturón y un moño en la parte de adelante. Oh, pequeña, el verde es realmente tu color. ¿Qué tal un aplauso para la diseñadora? ¡Tú también necesitarás ropa! ¿Qué tenemos para trabajar aquí? ¡Uh, papel de aluminio! ¡Y mucho! Arranca un trozo y crea una falda. Ahora recorta una tableta vacía. ¡Crea un top de bikini nuevo! Un poco más de papel aluminio y ¡mírate! ¿Crees que marcará tendencia? ¡Uy, te vendría bien un pequeño retoque! Y no solo el vestido. Jaime, vamos a necesitar cinta adhesiva. ¡Extra pegajosa! Puede que sientas una ligera molestia. ¿Sabes? La cinta no es lo único pegajoso. Por supuesto, las paletas son más divertidas de comer. Aún así, si quieres darle a tu muñeca unas piernas suaves, pronto descubrirás que los caramelos son una dulce opción. Es hora de hacer un nuevo regalo a tu muñeca. ¿Cinta nano? Bueno, podemos darle forma. Desenróllala y añade un poco de brillantina. ¡Dóblala y haz algunos cortes! Pruébatelos y añade unas tiras. Y prueba tus nuevos zapatos de plataforma. ¡Guácala! Es así que es mucha cera. Hay suficiente para hacer botas. ¿Qué tal unos tacones? Este mondadientes es dos en uno. Estas botas están hechas para caminar. Supongo que es hora de una pequeña manicura. Limpiemos esos dedos. Ahora toma una pistola de pegamento. Podemos usarla para sacar unas uñas nuevas. No te preocupes si salen muy largas. Podemos reducirlas a la medida que queramos. Y la parte final, presumirlas. ¡Oh, vaya que hay mucho viento esta noche! ¿Quién puede dormir con todas estas hojas gratis? Al fin y al cabo, si las cortas en trocitos pequeños... ...tu muñeca obtendrá uñas falsas nuevas. ¡Guau! ¡El look otoñal le sienta muy bien! ¡Oh, cielos! ¡Hasta hace frío adentro! Nada que un abrigo de piel sintético no pueda arreglar. ¡Un nuevo armario de invierno a solo unos recortes de distancia! Pero con un poco de imaginación, hasta un chicle viejo puede darte un nuevo conjunto. ¡Sólo enróllalo bien! ¡No hay nada como un día de spa! ¡Es bueno mimarnos! ¡Tú me entiendes! ¡Esperaba este momento! ¡Ah! ¡Una máscara facial de oro! ¡No hay nada mejor que esto! ¡No olvides a mi muñeca! ¡La vida de plástico no es tan fantástica como crees! ¡Se merece lo mejor! ¡Ese es el baño de pie! ¡He estado caminando todo el día! ¡Todas esas compras! ¡Ah, sí! ¡Está perfecta! ¡El oro es tan bueno para las hojeras! ¡No es que tenga hojeras, claro! ¡Me siento tan glamorosa! ¡Este spa es increíble! ¡Y por fin puedo lavarme los pies! ¡Esto es vida, ¿no? ¡Lo guardaremos para la cena! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué pasó?! ¡Ah! ¡Vaya, una fiesta de Barbie! ¡Nuestro sueño se hizo realidad! ¡Todas las muñecas que importan estarán allí! ¡Tendremos que elegir un atuendo! ¡Me encanta esta parte! ¡Es un estilo de moda! ¿Ves algo que te guste? ¡No! ¡No! ¿Acaso ya compré esto? ¡Cielos! ¡Oh! ¡Encontré algo! ¡Estoy lista! ¿Qué te parece? ¡Está sincera! ¡Wow! ¡Te ves increíble! ¡Espera! ¿Hay una fiesta de Barbie? ¡Nuestra invitación debe haberse perdido! ¡Ven aquí! ¡Podríamos ir a la fiesta de todos modos! ¡Oye! ¿Puedo acompañarte? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Le preguntaré a Betty! ¡Betty, escucha! ¡Quieren ir a la fiesta con nosotras! ¿De verdad? ¿Ellas? Es decir, supongo que está bien... ¡Mi humana dice que no hay problema! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué emoción! Pero... ¡Esto no va a funcionar! ¡Tenemos una reputación que mantener! ¡Me refiero a estos atuendos! ¡Ugh! Debe haber algo que podamos hacer... ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Este globo lo resolverá todo! ¡Manos a la obra! ¡Muy bien! ¡Está listo! ¿Qué les parece? ¡Es elegante, divertido y dice que estoy lista para la fiesta! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Tengo un bolso que irá bien con eso! ¡Espera! ¡Creo que mi perro se lo comió! ¡Rayos! ¡Este era mi favorito! Fije que no viste nada... ¡Eso puede ir a la basura! ¡No hay problema! ¡Pero necesitarás algo! ¡Por suerte tengo esta tarjeta brillante! ¡Marcaré líneas en ella! ¡Serán guías para lo que sigue! ¡Ya puedo doblarla! ¡Haré otro pliegue aquí mismo! ¡Y haré lo mismo del lado opuesto! ¡Doblaré las esquinas! ¡Quiero hacer triángulos pequeños! ¡De esta forma! ¡A continuación doblaré los costados! ¡Sostendré estos triángulos y doblaré la tarjeta! ¡Es como origami! ¡Excepto que no estoy haciendo un pájaro! ¡Ya hice todos los pliegues necesarios! ¡Puedo empezar a armar el bolso! ¡Doblaré las esquinas y también la parte superior! ¡Ahora viene la parte complicada! ¡Necesito pellizcar los lados y empujarlos hacia el centro! ¡Ahora cerraré la tarjeta! ¡Luego debo doblar esta parte como un sobre! ¡Voy a hacer una solapa aquí mismo! ¡Y ya está! ¡Un bolso muy bonito! ¡Pero necesita algo de chispa! ¡Oh! ¡Puedo añadir esta cadena! ¡Será una gran correa! ¡Es perfecto! ¡Es justo lo que mi muñeca necesita! ¡Ya quiero enseñárselo a todo el mundo! ¡Es el accesorio ideal! ¡Realmente complementa tu vestido! ¡Te ves bien, amiga! ¿Qué te parece? ¿Con qué esas tenemos, eh? ¡Puedo superarlo! ¡Solo espera! ¡Tengo! ¡Espera! ¿Esta es una caja de zapatos? ¡A quién le importa! ¡Puedo hacer que funcione! ¡Tendré que darle un cambio de imagen! ¡Le daré una mano de pintura negra! ¡Luego esperaré a que se seque! ¡A continuación conseguiré pintura dorada! ¡La pasaré por la parte superior! ¡Quiero hacer un patrón! ¡Algo único! ¡Nunca puedes tener demasiadas joyas! ¡Haré esto en todas las caras! ¡Quiero que sea elegante! ¡Pero tienen ese elemento original! ¡Con esto debería bastar! ¡Se ve muy bien! ¡Sacaré los zapatos! ¡Pasé una bola de metal por un cordel dorado! ¡Y voy a hacer un agujero en la parte superior de la caja! ¡Pasaré la cuerda por el agujero! ¡Lo único que falta es algo de dinero! ¡Es maravilloso! ¡Tienes que ver esto! ¡Es lo que toda muñeca desea! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Es preciosa! ¡Me conoces muy bien! ¡Creo que estamos listas! ¡Vámonos de fiesta! ¡Qué día! ¡Dímelo a mí! ¿Qué es esto? ¡Es un regalo de Ken! ¡Es tan considerado! ¡Y romántico! ¡Eh! ¡Ken es mi novio! ¿Qué dijiste? ¿Quieres resolverlo así? ¡Pero toma esto! ¡Alíjate de Ken! ¡Basta ya! ¡Supongo que tienes razón! ¡Nadamente es nuestro! ¡No! ¡Es nuestro! ¡Es! ¡Lo que digan! Voy a abrirlo. Así sabremos para quién es. ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Es precioso! ¡Ken tiene el mejor gusto! ¡Te dije que era para nosotras! ¡Como si me importara! ¡Vamos! ¡Probémoslo! ¡Parece tan cómodo! ¡Aciela! ¡Siempre quise un trono! ¡Ken siempre dice que soy su reina! ¡Supongo que lo decía en serio! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Espera! ¡Necesitarás esto! ¡Le daré el toque final! ¡Estás increíble! ¡Necesito capturar este momento! ¡Tengo el fondo perfecto! ¡Hagámoslo! ¡Sonríe! ¡Las revistas de estilo de vida se volverán locas por esto! ¡La cámara te adora! ¡Tienes talento! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy creando magia! ¡Eso es! ¡Mantén esa pose! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Guau! ¡Simplemente guau! ¡Espera un segundo! ¡Con que aquí estaba mi popote! ¡Estaba buscándolo! ¡Me vendrá muy bien! ¡Pasaré pegamento a lo largo del popote! ¡Dejaré una pequeña sección libre! ¡Le agregaré otro popote! ¡Seguiré haciendo lo mismo! ¡Hasta obtener algo como esto! ¡Ya puedo dejarlo a un lado! ¡Voy a pegar dos popotes de esta manera! ¡Ahora necesito hacer otro! ¡Este será mi marco! ¡Colocaré los otros popotes encima! ¡Son un asiento súper relajante! ¡Yo lo usaría! ¡Ya quiero mostrárselo a mi muñeca! ¡Le va a encantar! ¡Es justo lo que necesita! ¡Va a ser muy relajante! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Una toma en movimiento! ¡Me siento tan viva! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Oh no! ¡Qué he hecho! ¡La silla está rota! ¡Podría ver esta todo el día! ¡Déjame reírte! ¡Ah! ¿Puedes creerlo? ¡Vaya! ¡Una muñeca nueva! ¡Me pregunto qué aspecto tendrá! ¡Averigüémoslo! ¡Guau! ¡Tan futurista! ¡Pero necesito un baño! ¡La sumergiré en agua! ¡Espero que no esté fría! ¡Ahora ocurrirá la magia! ¡El agua está cambiando de color! ¡Puedo ver algo! ¡Creo que está lista! ¡Vaya transformación! ¡Eres preciosa! ¡Vamos a arreglarte el cabello! ¡Guau! ¡Qué glamoroso! ¡Me encantan los colores! ¡Ojalá mi cabello fuera así! ¡Es tan afortunada! ¡La vida puede ser tan cruel! ¿Por qué lloras? ¡Quiero una muñeca! ¡Qué aquí es guillosa! ¡Toma esta! ¡Vaya! ¡Este es mi día de suerte! ¡Espera un segundo! ¡Me lo había olvidado! ¡La tengo aquí! ¡Atrápala! ¡Eso es un poco raro! ¡Pero no me dejo! ¡Esto es muy divertido! ¡Lo estoy pasando muy bien! ¿Estás lista? ¡Haga de un paseo! ¡Más rápido! ¡Acelera! ¡Esto recién comienza! ¡Agarra el diente en mi cabello! ¡Pip, pip! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Creo que traigo un bicho! ¿Tiene licencia de conducir? ¡Oh, no! ¡La maceta! ¡Mira lo que has hecho! ¡Están en problemas! Tendrán que limpiar esto. ¡No bromeamos! ¡No es para tanto! ¡No está siendo razonable! ¡Dame la escoba! ¡Esto es pesado! ¿Una ayudita? ¡Vamos! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Estoy abierta a sugerencias! ¡No va a funcionar! ¡Usemos la aspiradora! ¡Adelante! ¡Esto es ridículo! ¡A trabajar! ¡Creo que está rota! ¡Ya oí eso antes! ¡Bueno! ¿Qué esperas? ¡No me mires así! ¡Tenemos que pensar en otra cosa! ¡Esperen! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Necesitaré este pincel! ¡Esto hará el trabajo! ¡Las cerdas son agradables y suaves! ¡Tendré que quitarlas! ¡Esta era la parte fácil! ¡Cortaré un trozo de cartulina! ¡Luego lo pegaré al pincel! ¡Haré lo mismo en el otro lado! ¡Ahora necesito un palo de paleta fino! ¡Lo envolveré en cartulina azul! ¡Me aseguraré de que esté bien prolijo! ¡Así! ¡Lo aseguraré con cinta adhesiva! ¡La pasaré arriba y abajo! ¡Ahora puedo colocar el pincel! ¡Ya está! ¡Pero necesito algo para recoger la suciedad! ¡Tengo cartulina naranja! ¡La cortaré en estas formas! ¡Pasaré el pegamento por el borde de la forma más grande! ¡Y le pegaré la otra pieza! ¡Le falta algo! ¡Usaré otro palito de paleta para esto! ¡Puedo pegarlo! ¡Ya está! ¡Es hora de empezar a limpiar! ¡De verdad! ¡Esa es tu gran idea! ¡Esto te va a dejar boquiabierta! ¡Yo no hago trabajos manuales! ¡Prefiero utilizar dispositivos! ¡Como esta mini aspiradora! ¡Es tan bonita! ¡Esto limpiará todo el desorden! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Y es mía! ¡Aquí tienes! ¡A trabajar! ¡Esto es tan injusto! ¡Ni siquiera estaba conduciendo! ¡Lo quiero impecable! ¡Gracias! ¡Puedes usar esto! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡No puedo creer que me obligues a limpiar! ¡No puedo esperar a que esto termine! ¡Terminamos! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Han hecho un gran trabajo! ¡Estoy orgullosa de ustedes! ¡Pero no lo vuelvan a hacer! ¡Yay! ¡Ah! ¡No hay nada como un buen libro! ¡Así es como termina! ¡Pero qué! ¿Qué fue eso? ¡Tengo una muñeca en el trasero! ¡Ah! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Pobre muñeca! ¿Estás bien ahí dentro? ¿Qué has estado comiendo? ¡Ese lugar apesta! ¡Esto podría ser un problema! ¡Sal, Barbie! ¡Caray, te ves mal! ¿Usas champú? Y eso que yo pensaba que la caspa era un problema. ¡Tenemos que limpiarte! ¡Esto no funciona! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Necesitamos un paño! Bueno, el periódico tendrá que servir. ¡No! ¡Eso no hizo nada! ¿Qué vamos a hacer? ¡Espera! ¡Tal vez podría usar mis chanclas! ¡Vale la pena intentarlo! ¡Será como un día de spa! ¡Echaré espuma de afeitar en la chan! ¡Necesitaré mucho! ¡Quiero decir, está bastante sucia, Barbie! ¡Ahora tendré una buena friega! ¿Qué se siente? ¡Es lindo, ¿no? ¡Ahora hay que enjuagarte! ¡Espero que puedas aguantar la respiración! ¡Con esto debería bastar! ¡Guau! ¡Mi piel está resplandeciente! ¡Sí, pero hueles fatal! ¡Caramba! ¿Has oído hablar de la depilación? Tenemos que hacer algo al respecto. ¡Guácala! Un poco de perfume. Es como estar en un prado de verano. ¡Es precioso! ¡Ah! ¡Ah, chú! ¡Uh! ¡Eso es bastante potente! ¡Ah! ¡Chú! ¿Eh? ¿A dónde se fue? ¿Un poco de ayuda? ¡Este es bastante asqueroso! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! Deshagámonos de este moco. Así está mejor. Espera. Creo que sé qué hacer. Podemos usarlo para deshacernos de esos pelos. Esto puede doler. En realidad dolerá seguro. Esto es tan asqueroso, pero hizo su trabajo. Creo que puedes relajarte. Y yo necesito deshacerme de esto. ¡Ugh! ¡Es tan pegajoso! ¡No se quita! ¡Suéltame! ¡Ugh! ¡Ja! Podría ver esto todo el día. Es un poco gracioso. ¡Oye! ¡Naomi! ¿Ah? ¿Qué pasa? Necesito mi vestido nuevo. ¿Ahora mismo? Espera. Podemos usar la bolsa. ¡Oh! Ok. Confía en mí. Ponte cómoda. Pellizcaré la bolsa alrededor de tu cintura. La mantendré en su lugar y deslizaré una liga elástica encima. Esto la mantendrá fija. Luego doblaré la bolsa sobre ti. Este color te queda realmente bien, pero aún hay mucho por hacer. Necesitaré otra liga elástica. La pondré aquí. Esto marcará la diferencia. No he terminado. Necesitaré otra tira de bolsa. Te pondré encima. Entonces la envolveré alrededor tuyo. Te haré un lazo en la espalda. Creo que tenemos que hacer algunas modificaciones. Sigue siendo demasiado grande. Cortaré una sección de la parte inferior. ¡Pareces una princesa! ¡Qué glamour! Aunque tu pelo está arruinando el look. Ven, vamos. Siéntate ahí. Tenemos que arreglar esto. Siempre quise ser estilista. Oh, te queda bien un corte, Bob. Pero no hoy. Todo se tiene que ir. ¿Alguna vez te dijeron que tienes la cabeza brillante? ¿No? Oh, bueno. Ya terminé con esto. El aspecto calvo no te queda bien. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajá! Ya sé. Podemos usar este rollo de papel higiénico. Sí, esto servirá. Lo romperé en tiras largas. Luego las enrollaré alrededor de mi dedo. Quiero que quede bien apretado. Luego lo desenredaré lentamente. Esto es perfecto. Te lo pondré en la cabeza. Vamos a necesitar muchos más. Por suerte, vine preparada. ¿Crees que quedará bien? Oh, sí. Es el último look en Milán. Guau, te ves increíble. Y todo gracias a mí. Lo sé. Soy humilde. Deberías estar en una pasarela. ¡Qué transformación! Tanto trabajo me ha dado sueño. Creo que es hora de irnos a la cama. Sí, estoy agotada. Dulce sueño. ¿Ya es por la mañana? Espera, ¿dónde estoy? Esta no es la celda de la prisión. ¿Fue todo un sueño? Yo no lo entiendo. Chicos, ¿qué está pasando? ¡La tengo! ¡Es mía! ¡No, es mía! ¡Oye! ¡No! ¡Niñas traviesas! ¡Un accidente! Lo mismo digo. Estás bajo arresto. ¿Por qué? ¡No he hecho nada! Barbie, tenemos que salir de aquí. Estoy cavando nuestra salida. ¡Tan lenta! ¿Qué? ¿Qué es esto? Nada más que suelos de baldosas. No funciona. Espera, tengo esto. Nos vemos de aquí. Puedes contar con ello. ¡Ultrafuerza activada! ¡Vamos! ¡Oh, no! No me lo esperaba. ¡Hey, cabezas adentro! ¡Muévete! No te preocupes, Barbie. Encontraré otra salida. De hecho... ¡Bingo! Vámonos de aquí. ¿Cómo? Tiene que ser una broma. Es una forma de hacerlo. Vaya. ¡Qué asco! ¡Qué fracaso! ¿Qué solo han pasado cinco horas? ¡Quedo tanto tiempo! ¡No puedo seguir con esto! ¡Hecho un vistazo aquí, Xavi! ¡Lo arrastré yo misma! ¿Un martillo? ¿Y qué es esto? ¿Cómo construir una pequeña cárcel? ¡Por supuesto! Ahora ya sé qué hacer. Primero construimos una jaula. Suena bastante sencillo. ¿Pero con qué material es? ¡Espera! Este lugar está lleno de metal. Ahora, ponerle las manos encima. ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Es perfecto! ¡Necesito más! ¡Mucho mejor! Que empiece la construcción de jaula. Pero ahora necesito una pared. Nada que un poco de cartón no pueda arreglar. ¡Qué marrón más feo! Este color sí que es aburrido. ¿Qué te parece, Barbie? ¡Repisa tus dedos! ¡Hey, mira eso! Es mi lápiz labial. El rosa no puede fallar. ¡Ya tiene mejor aspecto! Solo mira esa cosa. Se ajusta perfectamente. ¿Qué te parece? ¡Es una jaula fabulosa! Ahora estamos a las dos en la cárcel. ¿Qué es ese sonido? Me encanta el día del helado. En fin, vemos qué sigue. ¿Una tina? Necesitas un baño. Esa cosa realmente dio en el clavo. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Un viejo envase de helado. O una tina nueva. En cualquier caso, ahora es mía. Pero es súper aburrida. ¡Hora de decorar! ¿Y mis pulseras? Pequeño, pero perfecto. Mira esta magia. Con un poco de pegamento y paciencia, no hay nada que no pueda decorar. Bien, es hora del baño. Tranquila, ¿no nos estamos perdiendo algo? Espera, necesitamos agua. Yo también necesito algo de eso. Entendido. Quiero esta cosa bonita y recordeta. ¿Ves? Está lleno de agua. Ahora necesitamos jabón. ¿Dónde ha estado esa cosa? No quiero saberlo. Ni siquiera se dará cuenta. Vale, tengo la mercancía. Es hora de bañarse. Y voy a traer la espuma. ¿Es bueno? Ya me siento más tranquila. Cualquier cosa por ti, mi princesa. Estás tan relajada. Te has dormido. Lo que significa que necesitas una cama. No te preocupes, te tengo. Necesitas tu descanso de belleza. Y una manta, obviamente. Dos capas para mi princesa. Dulces sueños. Y la hora de la merienda para mí. ¡Oh, qué rico! ¡Papi! ¡Ayuda! ¡Lo tengo! ¡Qué asco! Necesitas una cama adecuada. Y sé dónde encontrar una. Hay que hacerla cómoda. Menos mal que tengo mucha basura. Vamos a llenarla. ¡Perfecto! Mejor que se quede ahí. ¡El toque final! ¡Hagamos que llueva pegamento, nena! Este material tiene un largo camino por recorrer. Con eso pasará. ¡Hecho! Ahora viene lo divertido. ¡Compruébalo! Pero aún no he terminado. Es hora de la cabecera. ¡No me gusta nada este color! Bien, busquemos otra opción. ¿Así? ¡No! ¿Ladrillo café? ¡No! ¡Eso es todo lo que tengo! ¡Hey! ¡Ve un patrón, gente! ¡No es adorable este cabecero! ¡A Barbie le encantará! ¿Pero qué hago con esto? ¡Lo sé! ¡Lo envolveré alrededor de la cama! ¡Es perfecto! ¡Se acabó dormir en el suelo! ¡No hay que tener bichos! ¡Dolces sueños, mi bebé! ¿Ah? ¡Otra vez no! ¡Hombre! ¡Estaba muerto de ser! ¡Y ahora necesito el baño! ¡Wow! ¡Dame 10 minutos! ¡Tal vez 20! ¡Qué asco! ¡Pero espera! ¡Necesitas un baño! ¡Y tengo justo lo que necesitas! ¡Tarán! ¡Hora de pintar! ¡No hay nada como un retrete limpio y blanco! ¡Una vez en la base! ¡Ya está listo! ¡Para tu delicado trasero! ¡Mira esto! ¡Bonito! ¡Pero falta algo! ¡Nadie entra ahí por un tiempo! ¡Todo hecho! ¿Y lo dental viejo? ¡Tiene que dejar de tirarme cosas! ¡Pero la aprovecharé! ¿Su baño, señorita Barbie? ¡Ahora puedes hacer tus negocios! ¡Que te diviertas! ¡Te daré algo de privacidad! ¡Me estoy aburriendo aquí! ¡Te entiendo! ¿Qué puedo leer? ¿Veamos? ¡Hagámoslo! ¡Ya casi está! ¡Ya está! ¡Aquí tienes Barbie! ¿Dónde he puesto las gafas? ¡Las encontré! ¡Gracias a Dios! ¡Ey! ¡Mira qué conjunto tan mono! ¡Pero cómo lo hago! ¡Espera un momento! ¡Bingo! ¿Champú? ¡Ya no! ¡Estoy abriendo esto de par en par! ¡Ya está! ¡Nos volvemos a ver pinta! ¡El blanco no puede fallar! ¡Pero necesito un patrón bonito! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¡No dejes que se ahogue! ¡Me atrapa cada vez! ¡Una película triste, supongo! ¡Pero su pérdida es mi ganancia! ¡No es demasiado mocoso! ¡Mejor que nada, ¿verdad? ¡Ya está! ¡Más vale que esta servilleta quede bien sujeta! ¡Tiene buena pinta! ¡Pero seguimos necesitando estanterías! ¡Nada que un poco de cartón no pueda arreglar! ¡Bonito! ¡Esto va totalmente! ¿Qué es esto? ¡Por fin tengo espacio para todas mis cosas! ¿Te gusta? ¡Pero dónde me arreglo el maquillaje! ¡Espera! ¡Solo usa mi espejo! ¡Puedes quedártelo! ¡Encaja perfectamente! Bueno, ahora la mesa de maquillaje. Y sé justo lo que hay que hacer. ¡Te vienes conmigo! ¡Está realmente atascado! ¡Todo lo que necesitas es un poco de pegamento caliente! ¡Y algunas estanterías, por supuesto! ¡Ya casi está! ¡Ahora vamos por las piernas! ¡Muy bonito! ¡Me decanté por un look moderno de mediados de siglo! ¡Pero dónde me voy a sentar! ¡Cuántas exigencias! ¡Ups! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Menos mal que tengo esto! ¡Los necesito bien mojados! ¡Haz lo tuyo, Saliva! ¡Sólo lo suficiente! ¡Vamos, pégate! ¡Allá vamos! ¡Viene un taburete! ¡Aquí tienes! ¡Vamos a probarlo! ¡Vaya! ¡Genial! ¿Y para los toques finales? ¡Un poco de decoración artística! ¿No es genial? ¡Hey! ¡Es una buena idea! ¡Una pequeña cuenta atrás! ¡Estamos casi libres! ¡Esto es solo para ti, Barbie! ¡Bonito! ¡Vamos a hacerse una alfombra! ¡A nadie le gustan los suelos helados! ¡Aunque solo sea papel higiénico! ¿Verdad que es bonito? ¡Perfecto! ¡Allí está bien! ¡Oh no! ¡No puedo dejar este lugar vacío! ¿Por qué es tan difícil decorar? ¡Espera un momento! ¡La bella durmiente está contando ovejas! ¡Lo que significa que puedo tomar estas! ¡Cielos! ¡Estoy bien! ¡Esto encajará perfectamente! ¡Echa un vistazo a tu nuevo y acogedor espacio! ¡Todo está hecho para ti! ¡Oh sí! ¡Incluso tiene flores frescas! ¡Y una mesa de maquillaje! ¡Esta jaula es mucho mejor que mi celda! ¡La vida es buena, nena! Creo que es hora de que nos vayamos ¿Estás de broma? ¿Solo han pasado cinco minutos? ¿Qué? ¿Es un terremoto? ¿O simplemente un preso inquieto? ¿Qué? ¿Es una jaula elegante? Tengo que comprobarlo Esa cosa es bonita ¿Qué es? Adelante, Ken Estas son unas excavaciones preciosas Un poco femenino Pero se puede superar Ahora es nuestra oportunidad ¡Salgamos de esta pocilga! ¡Oh! ¡Espera! El naranja nunca fue mi color O la tuya ¡Adiós, perdedor! ¡Vuelve aquí! ¡Criminal! ¡Vuelve a la escena del crimen! ¡La cajera! ¡Hola! ¡He vuelto! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡La policía! ¡Rápido! ¡Esa pata! ¿Dónde está el preso? ¡Yo no lo sé! ¡Eres un inútil! Sé que estaba por aquí ¿Hola? De ninguna manera ¿Qué es esa cosa? ¡Hay algo sospechoso! Ponte cómoda A eso llama un buen servicio Hueles casi tan mal como yo Hay que limpiarte Te ves horrible Sin ofender ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Qué asco! Me llevará un rato Tranquila Quedarás como nueva ¿Sabes lo que es la higiene, no? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Que pare! Está tan sucia Vaya trabajo duro Bien, artillería pesada No va a doler Mucho Voy a vomitar Quería papas fritas No cotonetes sucios ¿Te ves mejor? Ay, pero aún apestas ¿Qué vamos a hacer? Un momento Puedo usar esta caja Tengo una gran idea ¡Genial! Un show de luces ¿Esto debía pasar? Es justo lo que hacía falta Tu propia ducha ¿Qué más quisieras? ¡Hey, deprisa! Entra ahí Ya no soporto ese olor Me gusta un poco de música en el baño ¡Uh! ¡Qué gran canción! ¡Ay! ¿Ya se fueron? ¡Ay no! ¡Mi muñeca! ¡Qué desastre! Tu maquillaje se arruinó No lo soporto Tenemos una reputación que cuidar ¡Ya sé! Esto va a ayudar Es un poco básico para nosotras Le paso pintura dorada Uso una esponja en vez de un pincel Le dan a mejor textura Lo paso por todo el contenedor Y le pego estas patas decorativas Pero aún no termino Necesita más cosas Paso esmalte transparente por la parte superior Y le rocío brillantina dorada Y debe tener piedras preciosas ¡Guau! ¡Se verá asombroso! Creo que ya está Una bañera para reinas Hora de un baño relajante Sé que te encantará ¿Qué tal el agua? Espero que bien Debería encender unas velas Para animar el ambiente Pero ya te ves feliz Creo que ya pasó un buen rato No querrás arrugarte Hora de salir ¿Acaso huele a fragancia de coco? ¡Qué buena elección! Pero aún queda trabajo por hacer Hay mucho chicle en tu cabello ¿Qué hacemos? ¿Qué tal un nuevo peinado? Corta el chicle de tu cabello ¿Usarás eso? Olvídalo ¡Listo! Creo que ya está Ahora a peinarte Pero no tengo cepillos Hmm... Eso no 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 ¡Ajá! ¡Perfecto! Debo cortar una rama Solo una parte Le pongo pegamento Y le agrego mondadientes ¡Ya puedo cepillarte! Debe quedar prolijo ¿Se siente bien? ¡Funciona! Quedarás como recién salida De la peluquería Tu cabello ya está prolijo ¡Listo! Ya está seca Pero tu cabello... ¡Cielos! No puedo dejar que te vean así Tranquila Tengo un cepillo Serás glamorosa otra vez ¿Mmm? Atemos tu cabello ¡Ups! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esperen! Podría usar eso ¡Guau! Britney no debe verme ¡Miren lo que tengo! ¡Se verá genial en ti! ¡Lo meteré en tu cabello! ¡Oh! ¡Es adorable! Un accesorio nunca está de sobra Esto no va bien Le falta color No te muevas No quiero ensuciarte ¡Mmm! Es como la clase de arte También soy mala en eso Solo falta una cosa Debo cortarlo ¿Te gusta el cabello corto? ¡Umm! Creo que me excedí Es más duro de lo que pensaba ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Todo se va! El look calvo está de moda ¡Guau! ¡Qué cabeza tan brillante! ¿Qué hice? Debo arreglarlo ¿Ah? ¡Ya sé! ¡Necesito esto! Solo una pequeña tira Tomo una aguja La uso para sacar hilos del listón Luego agrego cinta Y las pego en la cabeza De mi muñeca Le haré capas Como una peluca ¡Y luce fantástico! ¡Es tan largo y dorado! ¡Te ves increíble, amiga! ¡Qué buen retoque! Creo que terminamos ¡Alto! ¿Qué estás viendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Mmm! Creo que se ha puesto ¿Te gustan rubios? ¡Guau! ¡Estás perdida! Y creo que también le gustas ¡Mmm! ¡No puedes salir con esto! ¡Hay que buscarte un atuendo nuevo! ¡Ven! ¡Siéntate ahí! ¿Qué opinas de esto? ¡No! ¿Y qué tal esto? ¡No! ¿Esta luce bien? ¡No! ¡Guau! ¡Qué selectiva! ¡Ya agotamos tu guardarropa! ¡No tienes más! ¡Pero debes ponerte algo! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Puedo usar esta tela! ¡Espera aquí! ¡Doblo la tela! ¡Hago un corte en la esquina! ¡Que sea lo más recto posible! Lo paso por tu cintura y agrego más capas Lo ato con un listón dorado ¡Es un gran vestido! ¡Espera que lo vea! ¡Te ves muy linda! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Qué romántico! ¡Como un cuento de hadas! ¡Oigan! ¡Esto es un show familiar! ¡Los dejaré solos! ¿Te di un regalo? ¿No lo dejes ir? ¡Tanto romance me dio sueño! ¡Ya vete de aquí! ¡Siéntate, sí! ¿Y esas muñecas? ¿Qué dijeron? ¡Déjela en paz! ¡No se rían! ¡Las muñecas pueden ser crueles! ¡Ignóralas! ¡Pero hay que cambiar esa ropa! ¡Ya sé! ¿Te gusta la magia? ¡Será mi mejor truco jamás! ¡Convertiré esta bolsa de basura en un vestido! ¿Qué te parece? ¡Lo sé! ¡Asombroso! ¡Un vestido negro queda bien! ¡Neeh, neeh! ¡Así aprenderán! ¡Me alegra haber ayudado! ¡Guau! ¡Vean qué vestido! ¡Ay, qué dulce! ¡Y con una bolsa de basura! ¡Yo hice uno para mí! ¡Abre grande! ¡Hay que hidratarte! ¡Hora de guardarla! ¿Dónde podrá ir? ¡No! ¡Eso no servirá! ¿La sostienes? ¡Debo pensar! ¡Un segundo! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Alto! ¿Qué haces? ¡No lo harás! ¡Te tengo! ¿Qué haces? ¡Sólo quiero un poco de tela! ¡Ugh! ¡Esas uñas! ¡Consérvala! ¡No es para tanto! ¡Sí están muy sucias! ¡Las limpio luego! ¡Tengo cosas más importantes que hacer! ¡Apoya la tela en la mesa! ¡Y corta un pequeño cuadrado! ¡Lo doblo de esta manera! ¡Le pondré un cordel! ¡Y los pegaré! ¡Guau! ¡Un bolso de diseñador! ¡Podrás guardar todo aquí! ¡Como tu agua! ¡Pruébalo! ¡Un momento! ¡Nos falta un bolso! ¡Veamos! ¡Tiene que haber algo aquí! ¡Esto no sirve! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¡Olvidé que tenía mi cepillo! ¡Pero no lo usaré en mis dientes! ¡Le pondré pegamento al estuche! ¡Con eso basta! ¡Tengo un tazón con cuentas decorativas! ¡Lo sumerjo en ellas! ¡Lo hago girar! ¡Quiero cubrirlo bien! ¡Ya puedo quitar el cepillo! ¡Es un pequeño bolso! ¡Justo lo que necesitas! ¡Y te complementa bien! ¡Estoy muy satisfecha! ¡Hay que ir a pasear! ¡Britney parece feliz! ¡Podríamos ser amigas! ¡Oh, vaya! ¿Es para mí? ¡Quiero que eso pase! ¡Buscaré regalos! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Buscaré otra cosa! ¿Qué hay aquí? ¡No creo que esto le guste! ¡Sigamos! ¡Debo ser muy atenta! ¡Oh! ¡Tal vez le gusten las flores! ¡Me llevo esto! ¡Haré un hermoso ramo! ¡Junto las flores! ¡Las envuelvo con un cordel! ¡Y agrego un listón! ¡Ay, qué lindo! ¡Espero que le guste! ¡Vamos, dáselas! ¿Britney? ¿Qué sucede? ¡Tengo algo para ti! ¡Aquí tienes! ¿Para mí? ¡Ya regreso! ¡Pero! ¡Pero! ¡Debo encontrar algo! ¡Esto no servirá! ¿Un collar? ¡Pero falta algo más! ¡Un tigre! ¡Podría servir! ¡No pierdo nada! ¡Lo voy a convertir en algo especial! ¡Nah! ¡Un dinosaurio no! ¡Oh! ¡Un escorpión! ¡Eso está mejor! ¡Le daré más color! ¡Usaré pintura para los puntos! ¡Y agrego pintura amarilla! ¡Será asombroso! ¡Ahora falta el collar! ¡Lo paso por su cuello! ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Qué gatito tan caro! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Kendall luce triste! ¡Vamos a animarla! ¡Oye, Kendall! ¡What! ¡Esto es para ti! ¡Espero que esté bien! ¡Wow! ¡Nunca me habían regalado nada! ¡Toma estas flores, ¿sí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo que cuenta esta intención! ¡Dame un abrazo! ¡Un cambio de look puede mejorar tu apariencia y tu estado de ánimo! ¡Incluso si eres una muñeca! ¿Cuál es tu mejor tip de belleza? ¡Cuéntanos abajo! ¡Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales ¡Mustos como este! ¡Incluso como este! ¡Vamos! ¡Vamos con este! ¡Corpo! ¡iva como este! ¡Vamos como este! Gracias.